En el VN llegaron buenas noticias desde Caballito, después de cuatro empates de manera consecutiva, volvió a ganar el representante provincial, Guillermo Brown de Puerto Madryn, y sigue peleando por el ascenso a la primera división del fútbol. Fue victoria ante Ferro en Caballito por 2 a 1, allí se presentaba el equipo del Gato Esmerado, con la dura tarea, con el objetivo de quedarse con la victoria, no le quedaba otra. Al equipo provincial si quiere seguir peleando por subir a primera. No fue fácil, porque de entrada sufrió con el gol de Ferro, se equivoca Landa, no saca de Matei, y el que aprovecha es Barranco para poner el 1 a 0. Cuatro minutos de la primera parte, y estaba arriba el verde de Caballito, buena definición ante Bilbao, de Barranco. Sin embargo, rápidamente tiro libre de Cacheiro, anticipa a todos el 6, el marcador central, Lucas Landa para que explote de felicidad, el entrenador Esmerado, y de esa manera, otra vez estaba todo igualado. Bueno, anticipo de Landa para definir y poner el 1 a 1. Así va a terminar el primer tiempo. En el segundo, a los 26, ingresaba Rubentito Ramírez, y va a tener una. Ni bien entró, el gordo que llega, la bola le va a quedar, define a las manos del arquero Bailo, se volvía loco Esmerado. 35, el que saca es Bilbao, la peina Ramírez, para eso entró, la gana Figueroa, y cuando se mete en el área, lo tocan, lo derriban, es penal que cobra el árbitro del partido. En las repeticiones no van a quedar dudas, lo tocan en el tobillo izquierdo a Figueroa, y de esa manera, la chance para que Guillermo Brown se ponga arriba en el marcador. Rubentito Ramírez, iba a ser el encargado, buena definición, tranquilidad, solvencia, para el número 18, lo engana a Bailo, y pone el 2 a 1, 3 puntos importantísimos para Guillermo Brown, que de esta manera, suma de a 3, sigue en la pelea, en un ratito nada más, arranca Chacarita a los Andes, a prenderle una vela al Mil Rayitas, para que pueda robarle puntos al funebrero, y de esa manera, seguir con un aire el equipo de la provincia. El festejo, Argentinos ganó, y tiene ya el campeonato, Guillermo Brown, 3 puntos arriba de Chacarita, sin embargo, Chacarita todavía, con un partido y medio prácticamente, menos que Guillermo Brown, habrá que ver qué pasa en un rato con los Andes, y el próximo jueves 20, cuando complete aquellos 75 minutos con Juventud Unida de Gualeguaychú. Por ahora, sigue con vida, y sigue bien. El equipo de Chubut, el domingo, recibe a las 13, a Almagro como local, en su propia casa.